Música Hola niños, soy Cookie Hola, mirad, hoy os estoy hablando aquí desde el campo Ah, claro A los gusanos nos gusta mucho estar por aquí por la tierra Porque está húmeda Nos gusta ir por aquí por el verde Por las plantas Y por las piedras Por las hojas secas Hay alguna seta por aquí todavía Y hay flores Mirad, hay margaritas, mirad que bonito está ¡Ah! Hay muchas, muchas flores. ¡Qué bonito! ¿Y hay algún trébol? ¡Oh! Los tréboles tienen tres hojas. Pero si te fijas bien, si vas muy atento, a veces puedes encontrar algún trébol de cuatro hojas. Y esos traen mucha suerte. Sí, 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 sí. Yo voy atento y si encuentro uno, lo guardaré y os lo enseño otro día, ¿vale? ¡Ah! Pues, ¿sabéis que estas margaritas tienen un nombre muy simpático? Se llaman chiribitas. Sí, como cuando te das un golpetazo en toda la cabeza que te hacen los ojos chiribitas. Y cuando ves una gusanita así a lo lejos, así muy guapa, también te hacen los ojos chiribitas. Pues ese nombre también es para estas flores tan resistentes. Hay muchos tipos y de muchos colores, pero estas son las más famosas, las blancas y amarillas. ¡Ah! Pues, se utilizan mucho para adornar. Es que son muy chulas, ¿a que sí? Así está el campo de precioso, sí. ¿Sabéis qué? Hoy me he encontrado con muchos animales que están por aquí, como yo, disfrutando del campo. ¡Eh! Vosotros también podéis venir. ¡Sí, claro! Claro, claro, podéis venir y jugar aquí, corretear, podéis echar aquí la siesta. Bueno, pero cuidado, no nos piséis a todos ni piséis todas las flores, ¿eh? Hay que dejarlo todo limpio y todo recogidito cuando os marchéis, sin echarnos toda la basura, ¿eh? ¡Ay! Que os conozco, ¿eh? Cómo sois los humanos. Todo recogido, como si no hubierais pasado por aquí, por favor. Sí, cuquines, como si no hubierais pasado por aquí. Sí, exactamente así hay que dejar el campo. Pues, lo que os iba a contar, pues que hay muchos animales como yo por aquí y hoy he visto algunos. Mirad, he visto una abeja, una abeja por aquí, por las flores. He visto también muchas hormigas, trabajadorísimas, es gente súper trabajadora las hormigas. ¿Qué más he visto? Ah, sí, he visto un escarabajo, ¡uh! Enorme. Y he visto un moscón, me ha dejado muy preocupado el moscón. Os voy a decir por qué. Mirad, el moscón me ha contado que hay por aquí un nido, un nido con unos pajaritos muy pequeñitos. Y que sus padres, y que sus padres están buscando gusanos, gusanos para darles que comer a esos pajaritos. Y me ha dicho, Cuquín, a ver si van a ver un gusano así, tan guapetón como tú, así, tan moradito, tan rico. Y se lo van a llevar a esos pajaritos para comer. ¡Ah! ¿Sabéis qué? Que mejor, mejor me voy a esconder. Mejor voy a buscar algo para esconderme. No sea que esos pajaritos vayan a cenar hoy, un gusano tan guapo como yo. ¡Hasta mañana, Cuquines! ¡Hasta mañana, Cuquines!